Bien, entonces, estamos en la primera unidad de física de mecánica. Repito que ya habíamos hablado de observación, medición y sistemas de unidades. Ahí están los sitios en los que deben consultar. Y estamos en el tema de cinemática. La cinemática es el estudio del movimiento. El movimiento es el cambio de posición de los objetivos en el espacio. De las cosas en el espacio. El cambio lo podemos saber si medimos. Por eso necesitamos un sistema de unidades. Pero para usarlo necesitamos sistemas de referencias. Ya hablamos de las sesiones anteriores de los sistemas de referencias. De eso se lo tenemos apuntadamente a la formalización a render de campo. Y vimos, vimos, vimos cómo las cosas las podemos ubicar en espacios, diferentes espacios de una dimensión. Y en el que nada más podemos ver la longitud en esa dimensión. Como por ejemplo, cuando... Y aquí tengo yo dos sistemas unidimensionales, ya representados. Un sistema unidimensional horizontal, que ya la misma habíamos dicho antes. Al cual le llamamos normalmente en el sistema cartesiano, un sistema de coordenadas. Las coordenadas, las coordenadas son los valores en el sistema. Los valores numéricos. Y a esa coordenada, le llamamos la coordenada X. Que sería una dimensión sin discusión. Que podemos llamar la dimensión X. No porque sea no X, sino que sea la dimensión X. Va de nuevo. Entonces, es la coordenada, las coordenadas en el sistema unidimensional de una dimensión negra. Y la dimensión sería esta línea de la movilidad del X. La canaleta del X. Estrictamente, en este sentido, Esta canaleta, en realidad es una superficie. Esta cara, esta canaleta es una superficie. Por lo tanto, es un sistema de dos dimensiones. Aquí lo vamos a interpretar como que es de una sola dimensión. No disparabas. No tiene A. Tiene solamente una longitud. La longitud de X. Tiene E, tiene X. Y por lo tanto, Esa X no tiene ancho. Es una línea que no tiene ancho. Esa es la única línea en la longitud. Entonces, es algo raro. Porque es solamente un espacio unidimensional. No de dos dimensiones. Bien. Entonces. Eso no me lo digo. Porque yo aquí veo. Incluso aquí veo yo una línea de X. Especialmente también tendría dos dimensiones. Tiene una. Una dimensión longitudinal. Que ahora está procediendo en el sistema carcino. La llamamos Y. Ahí está. Y tiene un espesor la línea de X. Tendría entonces una dimensión. O un valor. En el espacio X. Pero. Para fines del conocimiento. O de las candidatas que vamos a medir en física. Imaginamos que no tiene ese espesor. Es decir. Que la otra dimensión. La de X. No existe en Y. Para este caso. La dimensión en este caso. O. Que para el X. No existe Y. Es decir. Es realmente un espacio unidimensional. Solamente existe X. Y valores en X. No existe Y. Para el de acuerdo. Lo estoy viendo. Ustedes comencé lo mismo que yo. Y van a decir. Es decir. Aquí llevamos a la convención. Consideramos un espacio unidimensional. Aquí es solo que tiene una dimensión. No dos. Aunque en la realidad. Sí. Es una reducción de la realidad a un modelo. Lo que hacemos de hecho en ciencia. Es tratar de explicar cómo funciona el universo. A través de representaciones. Que pueden ser inicialmente producto de la imaginación. Y a eso lo llamamos modelos. Pero la diferencia entre la imaginación con la cual hacemos modelos de cómo funciona el universo. Porque hay carneros, toros, gemelos en el cielo. Es que esa imaginación no puede ser verificada. O no encontramos evidencias que verifiquen como real eso que imaginamos. Son simplemente producto de nuestra capacidad de intelecto. Nuestra capacidad neurobiológica. Podemos generar o crear esas imágenes aquí adentro. Porque no hay evidencia de que realmente existan. Esa es imaginación. Para hacer modelos en ciencia tenemos que usar imaginación. Pero mientras que aquella imaginación que ve cosas animales y personas en el cielo. Debería generar una imaginación fantástica. Y la imaginación fantástica está en el término de la mágica. O del pensamiento mágico. La imaginación que genera modelos. Pero no fantástica. Esto daría lugar al pensamiento mágico. Hay carneros, toros y gemelos en el cielo. A en la imaginación científica. A en la imaginación científica. Y entonces no tienen evidencia de existir en la realidad. Ahora, en cambio, la imaginación científica tiene modelos que deben comprobarse a través de evidencias de que sí están esos modelos representando a la realidad. Al menos parcialmente. Al menos parcialmente. Si no de manera completa, sí de manera parcial. Son bolas de gases quemando, o sea, millones de creadores de aquí. Pues no son gases, sino que son gases ionizados. A los cuales llamamos plasmes. Luego la vemos. De esa manera podemos imaginar dimensiones de una sola dimensión que no tiene dos dimensiones. Entonces imaginamos que esta canaleta no tiene especies. No tiene superficie. Ya está. Nos ponemos de acuerdo que así vamos a imaginar. E incluso podemos ubicar en esa una dimensión, un punto. Ahí está el punto. Para diría, profesor, ¿cuál es que esa es una mancha de X que tiene largo, ancho, alto? Porque también tiene una cierta espesor de X. Si yo veo, es un polvido. Son pequeñas partículas de X. Pequeñas piedrencillas. Y ya son tridimensionales. Bueno, nosotros, para pensar así, tenemos que imaginar que ese punto no tiene largo, no tiene ancho y tampoco tiene espesor. No sería de tres dimensiones. Es decir, no tendría dimensiones. Un punto en un sistema cartesiano es algo adimensional. Pero nos permite ubicar un lugar en ese espacio, en este caso una dimensión. Entonces, los puntos en los sistemas de referencia son adimensionales. Producto de alemantización. En la realidad, si tienen dimensiones, pero vamos a imaginarlo como adimensionales. No importa si ese punto se ubica en un espacio bidimensional. O bidimensional, digamos que este que está aquí. O tridimensional, este que está acá. Eso es lo que necesitamos ponernos de acuerdo con el pensario. Generar modelos que se acerquen a la realidad para tratar de entenderlo. Entonces, necesitamos un sistema de medición, necesitamos un sistema de referencia. Y en el sistema de referencia, ubicamos coordenadas dentro del sistema de medición y le damos valores numéricos. Este sería cero con el origen. Y este de acá sería uno, dos. Bueno, si usamos el sistema de referencia de unidades, debemos estrictamente hablar de un metros. Para el sistema internacional de unidades, debemos hablar para la longitud. Esta estará en metros. Entonces, ¿cuánto es un metro? Un metro. Aquí sería un metro. Como se fuera del imprimiento. Un que, un metro. En este punto, en la dimensión. En esta dimensión Y, que casualmente es perpendicular a la X, sería entonces en... Aquí sería un metro. También un metro. En este punto, en este punto, en este punto. Aquí sería un metro. Aquí sería un metro. En este punto. Y se mide un metro. Por supuesto no puedo pintar la de Z. Necesitaría un metro. Como lograr. Entonces, hemos tratado de entender, y eso lo llevamos a estudiar. hemos estudiado cómo algún objeto se puede encontrar en diferentes posiciones en el espacio unidimensional y eso simplemente ubica y se posiciona en el espacio puede suceder que esté aquí y en otra lo veo en otra posición y entonces debería yo empezar a relacionar cantidades y ya lo empezamos a hacer vimos que la relación longitud entre intervalos de esa cosa llamada tiempo hasta este momento no sabemos que es aunque haya alguna definición en el sistema internacional de unidades disponible en la oficina internacional de pesas y medidas y su representación en México es esta en la comisión correspondiente aquí pueden encontrar ustedes en el www.elemente.mex el sistema de las unidades como se debe estar usando porque está dentro de la ley mexicana en México es un convenio en el que se comprometió con el resto del país del mundo a usar para medir las cosas el sistema internacional de unidades de pesas y medidas lo podemos encontrar en el sitio web que está ahí arriba de la oficina internacional de pesas y medidas BIPM o lo podemos encontrar en la oficina correspondiente en México que es SEMAN por cierto aquí la del sistema internacional de pesas y medidas no está en la fecha pero la actualidad está muy bien está también dentro de los otros opositos la de la evaluación de la oficina entender cómo es posible cómo es que se da estos cambios en la posición en la dimensión y cuando lo resonamos con esa cantidad llamada tiempo aparece una nueva realidad la rapidez y eso es materia de estudios y para entender que es la rapidez como es la rapidez acudimos a lo que se llama cinemática que es el contestar a la pregunta de como cambian las voces pregunta como cambian las voces y esto es la cinemática cinemática que viene de eeeh giletos que viene de cine movimiento esto es movimiento entonces el movimiento se cambia de posición de las voces en el espacio eso ya lo habíamos dicho ¿cómo cambian de posición del espacio? ah pues de aquí y de allá no ¿cómo sucede? ¿cómo cambian? ¿cómo cambian las voces? ¿cómo cambian las voces? en el espacio es objeto de seguridad cinemática y esa forma de no no ser ¿cómo cambian? pues la leemos a Galileo que la fundó a través de explicar y corregir a Aristóteles cómo es que las cosas cambian y este término por ejemplo la rapidez con la que las cosas realmente cambian en el universo decíamos que Aristóteles afirmaba que los objetos de diferentes masas ya tenemos los valores de masa de la cantidad masa de estas pelotas lo tenemos de las acciones anteriores decía Aristóteles si esta pelota es más masiva que esta entonces esta debe gravitar más rápido que esta sin embargo cuando hacemos el experimento y hagamos aquí en la escala de g gravitan de cierta manera otra forma o otra pregunta que se puede hacer es ¿cómo cambian las cosas en un espacio unidimensional horizontal en el espacio cartesiano X y voy a hacerlo así habría sido igual o diferente a este movimiento no sé necesitaremos venir en el cambio de la posición en diferentes tiempos y ya mencionamos indicamos incluso cómo hacerlo para obtener los números que fue lo que hicimos en la sesión anterior no eso no es es como lo activé otra vez me está mostrando otra cosa yo quería ir a grupos física biológica hazme caso hazme caso plan ahí está es esta y esto fue la sesión anterior lunes a las 11 y compartí esto en facebook que fue cómo entender el movimiento en una línea recta en una dimensión ya sea en una dimensión horizontal la playera es otra y esta fue una dimensión diagonal a esa leíamos terminado y mencionamos que fue la manera en la que Galileo pudo describir cómo es que los objetos se mueven en una dimensión en ciertos espacios en el universo vimos que la relación inicial sería la rapidez pero que cuando decimos cómo y hacia dónde cambian las cosas cuando cambia el problema del espacio a esa le llamamos la nueva cantidad que se parece a la rapidez no es normalmente la rapidez sino que es la velocidad que se define inicialmente la rapidez de la la longitud entre dos puntos en una dimensión si es en X podríamos tener por ejemplo el punto inicial X0 aquí está ahí y la pelota se siguió en el tiempo T estaba aquí en X final ¿bien? bueno y esto lo puedo medir con las unidades internacionales de la longitud por medir su longitud en sentido estricto estoy midiendo la diferencia entre el valor de X final y el valor de X inicial esa sería la longitud y esto entonces lo voy a subir también así la diferencia de la la diferencia sería X final menos X inicial y esto es igual a delta X tenemos también que cuando lo relaciono con el tiempo pues está en la posición inicial en el tiempo inicial entonces tengo este hecho T T T T final menos T inicial porque al llegar a la posición X sub y C ha transcurrido un intervalo del tiempo que responde a un valor distinto y entonces la rapidez del tiempo la diferencia la repito con la letra delta mayúscula delta X con diferencia en la posición en X respecto a la diferencia en el tiempo y esa es la rapidez cuando digo hacia donde se mueve estoy midiendo por ejemplo valores de posición valores de tiempo y puedo hacer entonces una tabla de valores que puedo relacionar de manera gráfica de esta manera el tiempo en las falsisas y la posición en las ordenadas de un sistema cartesiano siempre que relaciono yo los cantidades estoy hablando de una relación de tipo cartesiano aunque no sea necesariamente un sistema de coordenadas espaciales estas son coordenadas espaciales entonces aquí estoy poniendo coordenadas de tiempo y espacio en el espacio bidimensional y del tiempo independiendo de estos valores voy a encontrar que quizá empieza el tiempo inicial tiempo cero posición cero y quizá cuando punto los puntos de los valores me den esa forma una línea recta de hecho aquí también podría tener la definición de ratines r sería x entre t eso que equivale si fuera un sistema matemático de coordenadas cartesianas x y ¿cómo le llamaría yo a esto? r sería igual a la pendiente porque es igual a la y y entre x de hecho debe estar y entre la x también y x2 y2 menos y1 entre x2 menos la pendiente entonces la pendiente es la raíz ¿qué pasa con la velocidad la velocidad de aquí sería que es muy parecido a la rapidez no se ve diferencia respecto a la rapidez salvo a un parecer arbitrario que es que les digo bueno en la rapidez no les digo hacia donde se mueve me da igual si es hacia la derecha o hacia la izquierda sería igual pero si yo digo hacia donde de manera un tanto arbitraria ahora es a la derecha entonces estoy incluyendo una nueva propiedad en esa cantidad de la relación del cambio de posición cambio de posición del tiempo y esa le llamo velocidad en sentido es físico como es así es físico físico cuando no estoy hablando de la pendiente de la recta sino de la pendiente en un punto y cómo tengo la pendiente en un punto ya lo mencionamos por medio de una definición matemática que la puede encontrar o deducir o de cálculo que se llama la derivada de la posición entre la derivada del tiempo de esto calcula la derivada de esta recta es muy fácil en este caso la derivada es igual a la diferencia en este caso en el caso de cuando el cambio de posición en el tiempo es proporcional y no cambia ese cambio a lo largo del tiempo al primer segundo está en la posición 1 al segundo segundo está en la posición 2 al tercer segundo está en la posición 3 al cuarto 5, 5, 6, 6 7, 7, 7 o incluso cuando en el tiempo 1 está en la posición 2 o en el tiempo 2 está en la posición 4 o el tiempo 3 está en la posición 6 8, 10 creo que tendría en lugar de una recta así de una recta o una recta mayor diría que va más rápido que una rapidez mayor R R1 R2 y luego R2 es mayor que R1 decimos que el cambio de posición o el movimiento 2 es más rápido que el movimiento 1 es mayor rapidez de 2 que la rapidez de 1 entonces la velocidad ¿qué? una recta es complicada la existencia es que tienes que usar cálculo y la derivada y la demás ¡ay qué miedo! de hecho ya vimos las curvas no rectas que se pueden producir cuando algo se mueve con curvas en automóvil pero es muy complejo en automóvil y además está hoy en día como en el ordenamiento de trans pero podemos hacerlo si estudiamos otros movimientos también unidimensionales frente a mí y ahora si voy a hacer las dos pelotas en la misma posición digamos en el medio la suelto en el mismo tiempo bueno Karen para efectos como la solté moví los dedos quizá yo pude provocar que cambiaran mi manera prácticamente van juntas como cayendo con la misma rapidez pero cuando yo mido esos valores cuando yo mido esos valores obtengo de hecho esa tabla esa tabla de la NASA si recuerdan la última que vimos en la ah pues aquí está aquí debe estar en los comentarios y la debo haber puesto ah que queriendo la puse voy a poner después saben que lo pasqué la usé para matemáticas la puse en el grupo de matemáticas vamos a ver si rápidamente puedo jalarlo eso se encuentra rápidamente de matemáticas cuál es la imagen del grupo de matemáticas no me acuerdo es esta en el curso de biomatemáticas que doy vemos precisamente este ahí está el curso es de cálculo entonces tenemos que ver la derivada y el mejor ejemplo es este fenómeno el movimiento en línea recta cuando un objeto gravedad en unidades actuales cuando Galileo midió el cambio de posición cuando un objeto cae y lo hizo para poder medirlo como no tenía cámara de video creo que no le alcanzaba para comprarlo no le alcanzaba el tiempo en siglos en unidades actuales habría encontrado los valores de distancia o de posición donde mi posición son los metros y en el tiempo en segundos 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 solo los que se pueden obtener cuando usan el sistema que vimos de Wittay en la sesión anterior y quizá hayan llegado a estos valores quizá lo que pueden haber sucedido suceden cosas que no hemos considerado todavía 4.9 metros en el primer segundo quiere decir que la pelota la de GKL recorrió en un segundo debería haber recorrido 4.9 metros casi 5 veces esta longitud aquí el detalle es que aquí al suelo son aproximadamente 2 metros entonces ¿cuánto había tardado en llegar al suelo la pelota? la mitad de este tiempo la mitad de la mitad de este tiempo casi medio segundo es difícil medir medio segundo porque los sujetos gravitan en línea vertical cuando gravitan en línea diagonal artificialmente lo hago para que caiga más despacio sin embargo la relación posición tiempo se mantiene aquí sería 19.5 44.1 78 88 8 4 122.5 176.4 240.1 313.6 coteja en estos valores de cambio de posición y de tiempo en las grabaciones que ustedes tienen de los experimentos que hemos hecho de caída libre le llamamos en física ¿bien? y a ver si qué tanto cercano qué tanto cercano están los valores ¿qué sucede si grafico los valores aquí? ¿cómo se han movido? ¿igual? cuando x vale 1 recuerden en las ordenadas tengo en las ordenadas tengo la posición al primer en el tiempo 1 es 4.0 podemos simplificar o redondearlo en este caso a 5 1 5 2 10 ahí se el nombre 10 es 120 1 5 2 20 3 45 4 80 casi 80 5 120 6 175 ¿qué forma tiene? no es una regla la relación cambio de cohesión expectativa cuando los objetos caen la supuesta rapidez no tiene un valor constante cambia con el tiempo las palabras si la pendiente o la relación de esto lo llamaba yo rapidez o velocidad la velocidad cambia en el tiempo de manera no así sino diferencial la diferencia o la derivada es la derivada en una gráfica o en una función sigue siendo la pendiente pero ahora ¿dónde? si no está en una línea recta solamente será pendiente ¿dónde? si esto fuera una curva por ejemplo de un círculo yo podría dibujar el rayo o el diámetro del círculo y entonces ¿esta línea qué es? la tangente ¿no? la tangente también se llama pendiente la tangente es una línea que tiene es una línea recta que puede tener diferentes inclinaciones en el sistema partesiano tendrá diferentes pendientes entonces la tangente o pendiente pero no a una línea recta sino a una curva y solamente lo es ¿dónde existe la tangente? una tangente del universo ¿dónde puede vivir? solamente en un punto de ese espacio en este caso espacio tiempo x x temporal en un punto donde se relacionan el espacio y el tiempo que es es perpendicular al radio de esta curva círculo y es solamente en un punto la pendiente en un punto es o la tangente en un punto esto es la derivada en este caso de x en función de es una derivada la pendiente de una recta que pasa en un punto por una curva no importa qué forma tenga la curva podría ser una curva como esta puede ser una curva que tiene varias curvas y entonces tendría varias pendientes que fue lo que vimos en la sesión anterior espero tener aquí todavía las imágenes si no las he borrado luego por cuestión de espacio más bien de capacidad digital en mi sistema creo que las borré si no esas creo que sí las tengo esas sí las debo tener acá en el grupo de face ah sí sí las vimos esas sí las subí ay qué bobo aquí está ahí están bien ¿se recuerdan? por eso es que defino a la velocidad como la derivada la derivada sería la pendiente en un punto ¿cuál es la pendiente en este punto? de esta curva aquí está mi tangente hay alguna tangente cortate ahí está la tangente en ese punto la tangente o la inclinación de esta recta es positiva ¿cuánto vale? no sé pero es positiva ¿cuánto vale aquí? tiene un valor positivo tiene un valor positivo de velocidad ¿cuánto vale aquí? la pendiente de la tangente a esta curva en este punto tiene un valor constante de cero de hecho no es constante tiene un valor solamente en este punto porque no es constante la muevo y entonces cambia y ahora ¿qué valor tiene? deja aquí y ya está aquí entonces ¿por qué la velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo? porque es la línea tangente a un punto en la curva de la ¿cuál función? x contra t o x en función de t x es igual x depende de t la posición depende del tiempo sí en el tiempo cero ¿cuál es su posición? el origen en el tiempo final ¿cuál es su posición? vamos a estar aquí en el origen estaba acá al final estuvo aquí ¿dónde estuvo en este tiempo? ¿dónde? acá dicen que el auto primero avanzó hacia adelante luego ¿qué pasa con la pendiente? conforme la voy moviendo a lo largo de la curva va disminuyendo hasta que llega a cero ¿qué está pasando con el auto? baja el auto ya saben que a veces van a ir con su amigo y saben que en algún lugar hay esas cámaras entonces dicen desacelera 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 ¿bate? los compañeros sociales desacelera pisa el freno ¿bien? esto que quiere decir desacelera o aplica una aceleración negativa aplica una aceleración negativa ¿bien? aquí está negativa aquí está frenando ¡ah! ¿qué es la aceleración? ya me salté un poco voy a regresar a la velocidad disminuye la velocidad haz tu velocidad igual a cero luego ¿qué sucede aquí? es negativa se detiene otra vez a la velocidad de cero y luego vuelve a avanzar la la velocidad la derivada la pendiente en un punto empieza a tener valores positivos no está en la línea negra está por arriba en la línea negra pero su valor de velocidad es pequeñito quiere decir que a lo mejor el auto va despacio no va a venir veloz no debemos hablar de rapidez debemos hablar de velocidad entonces si lo se tiene el policía le dice ¿que venía usted muy rápido? ¿no? no oficial mi profesor me dijo que no venía yo rápido que no viene a 51 porque en la noche es 50 y usted a 51 y es muy rápido y dice no oficial no, no es rápido y es de dos y se van a llevar a la navegación y se van a llevar a la navegación y se van a llevar en silencio ya me lo ha abogado ¿qué pasa con la con la caída cuando los objetos caen? que empiezan a caer primero digamos poco poco veloz porque ahora si tenemos que decir hacia donde se mueve ¿qué sucede cuando cae? llega un momento en el que toca el mismo y luego vuelve a ponerse en movimiento como el auto que frenó y luego volvió a moverse ¿bien? hasta que la velocidad empieza a disminuir y llega a detenerse esto debo de entonces decir hacia donde se mueve por eso es que además la velocidad no es solamente caprichosamente sabemos que no es es prácticamente la velocidad es la diferencia en el sentido del tiempo pero también debo indicar hacia donde la diferencia para derivar entonces la velocidad es la primera derivada del cambio de la función en la función lo dice en matemáticas en matemáticas podemos sacar la segunda derivada de una función y eso pues y eso para qué para qué me sirve pues me sirve porque no así no me sirve me sirve si abro esto si abro la ventana y pongo la aquí pongo la imagen si entonces puedo ver que el objeto cambia su pendiente o su relación derivada en diferentes tonos la pelota va cayendo despacio y luego más veloz se va va aumentando su velocidad quiere decir que ahora tengo una nueva función que tiene una gráfica propia que es la gráfica de tiempo contra el cambio de posición en función la derivada de la posición entre la derivada del espectro y la derivada del tiempo la derivada de la posición y el del tiempo y eso ¿cómo se llama? yo puedo graficar entonces ya no el tiempo ya no la el tiempo y la posición sino que puedo graficar y eso está en el grupo de matemáticas ¿bien? puedo graficar entonces estos valores de acá ¿dónde estaban? ¿estaban acá abajo ¿verdad? ahí está abierto la velocidad ¿por qué dice velocity? ¿recuerdan que en otra gráfica decía la speed? es velocity que está en metros entre segundo por las unidades de posición de longitud y tiempo segundos ¿cuáles son las velocidades? cuando antes de caer cero esto lo que tengo es entonces el valor de la pendiente de la primera gráfica ¿está? esta gráfica de x con la 3 me da b ¿hacia dónde? ¿bien? la pendiente al primer segundo tiene un valor de 9.8 en el segundo 19.5 en el tercero 29.4 en el cuarto 39.2 49.0 58.8 68.6 78.4 al octavo segundo es decir si la velocidad cambia en función del tiempo entonces debo poder hacer esto ya no es de x en de t contra t bueno ya no es de x en de t sino es de x en de t en de t y por cierto también va a cambiar ¿bien? esto es igual a db en t y db o la derivada de b en función de t es igual a la aceleración y debo decir ¿hacia dónde? porque ya vimos que la aceleración puede ser positiva o puede ser negativa y esto que es matemáticas no está en el grupo de matemáticas sino que está en el grupo de física lo que está de física está en el grupo de matemáticas es que ya es lo mismo la matemática es el lenguaje con el que podemos describir cómo cambia bueno ahí está ahí está fíjense cuando va avanzando va cambiando la posición respecto al tiempo tiene una velocidad y esta y esta tiene a su vez la derivada de la velocidad en función del tiempo la derivada sigue siendo lo mismo la derivada es la misma para la derivada la pendiente en un punto ¿cómo es la pendiente de la gráfica de velocidad de cuánta tiempo en esta posición? positiva ¿cuánto vale la derivada? tiene valores positivos arriba del cero ¿cuánto vale la aceleración? no sé cuánto pero es positivo luego va a frenarse hasta llegar a una velocidad igual a cero pero antes de debe empezar a frenar debe distribuir su velocidad ¿cuánto vale aquí la aceleración? cero cuando el auto se detiene ¿cuál es la pendiente? ¿se tiene la pendiente de la velocidad contra el tiempo? negativa la pendiente no es el valor de la velocidad el valor de la velocidad es cero el valor de la aceleración es negativo la pendiente es negativa aquí empieza a aumentar la pendiente de la velocidad respecto al tiempo positiva hasta que llega igual a cero cero por eso es que podemos definir también las aceleraciones como la derivada de la velocidad o el cambio de la velocidad en función del tiempo eso es ¿qué es una derivada? es un cambio de una función la derivada de una función es el cambio esa función cambia de valores cambia de valores ¿cómo la calculo? con la derivada entonces tomen su libro de cálculo no porque la asusta ¿mejor? entiendan esta manera ¿cómo puede recuperar la derivada de una función? consígas un palo y miran la inclinación en un punto ¿cuánto es la inclinación o la velocidad aquí? ¿cuál es la pendiente o la derivada de la velocidad en este punto? ¿el vehículo está acelerando? ¿no? ¿se está moviendo? sí a velocidad constante cuando la caída cuando el movimiento es a velocidad constante está acelerado cuando el movimiento es a velocidad constante que es fácil hacerlo más en el vertical por eso lo voy aquí aquí es probable que el movimiento sea a velocidad constante y por tanto aceleración cero el problema es que siempre si es caída libre se da a velocidad aumentante variable variante que va aumentando su valor entonces la caída libre sí siempre es acelerada siempre tiene una aceleración por cierto la aceleración se calculó un alivio como 9.8 metros entre segundos cada segundo 9.8 metros cada segundo por segundo cada segundo la aceleración cuando los objetos caen sí es constante es la constante de aceleración en la tierra de la gravitación 9.8 metros cada segundo en el primer segundo caen 9.8 metros por segundo en el segundo segundo caen a una velocidad que cambia en esa plaza y la aceleración se mantiene constante siempre 9.8 metros por segundo cuadrado o por segundo cada segundo en esa magnitud aumenta su velocidad si se tiran de de un metro es fácil y aquí más o menos es un metro tardo medio segundo en llegar al suelo si salto de dos metros tardaré recorreré una distancia de la revés tardaré de tiempo de dos metros si salto de si salto de un metro me tira tardo mucho menos tardo un quinto de segundo si salto de cinco metros voy a llegar al piso en un segundo si salto de veinte metros estaría yo loco tardaría dos segundos antes en darme cuenta de la realidad de mi locura la velocidad es esta veinte metros por segundo y tardaré dos segundos en el salto si salto de no lo voy a hacer si algo cae de cuarenta y cinco metros de altura ¿cuánto tarda en caer al suelo? tres segundos la torre latinoamericana la antena está cerca de los ciento de veinte metros ¿cuánto tarda en caer un objeto desde la cúspide de la antena? cinco segundos si es una persona en cinco segundos va a pasar toda su vida por él y va aumentando entonces la velocidad cada vez conforme caen de mayor altura los paracaídistas saltan de varios cientos de pies o decenas o cientos de metros si no tuvieran el paracaídas si no abriera aumentaría la velocidad constantemente cada segundo estaría aumentando en esa aceleración de 9.8 metros por segundo cuadrado ¿cuál sería la velocidad final al caer? afortunadamente existe la fricción con el aire fíjense que pasa cuando esta peluca agregita así y pasa frente a mí y la estoy soplando ¿pasó algo? lo voy a hacer ahora cuando me dé un poco un poco se movió ¿qué es decir que es algo equivalente cuando yo no debo agreglar un objeto de manera vertical sino cuando lo lanzo también de manera horizontal y entonces deberíamos tener esos cantos cantos se llaman en dos dimensiones o movimiento bidimensional antes de entrar al movimiento bidimensional vamos a hacer lo siguiente vamos a observar rápidamente lo que nos dice deprío no del de deprío ahí está Christopher deprío posición velocidad y aceleración entonces la posición simplemente es la ubicación que lleva a jalar la posición es la localización en el espacio unógeno en un espacio bidimensional o un espacio bidimensional o así puse el yo-yo si se mueve aquí así está cambiando su ubicación en un espacio unidimensional llamarlo oye si lo equipo yo acá estará en cuáles coordenadas cartesianas acá necesitamos valores ah fíjense que interesante puedo tener valores positivos y puedo tener valores negativos está en la posición menos uno dos tres cuatro uno dos cuatro menos cuatro coma dos una escala ¿qué sucede si lo suelto? se movió no en una dimensión sino en dos dimensiones ese movimiento en dos dimensiones podemos decir la posición de un objeto en dos dimensiones la velocidad la entendemos como el cambio de su posición el cambio en la posición de ese objeto en el espacio la tasa de cambio la tasa de cambio o el cociente el cociente delta x entre delta t y la aceleración y la aceleración como la tasa de cambio de la velocidad por eso también decimos que puede ser la velocidad sea la derivada de la posición y la aceleración la derivada de la velocidad matemáticamente también podemos decirle a la aceleración la segunda derivada de la posición ¿por qué es la derivada? la derivada y podemos tener incluso la derivada de la derivada de la derivada que sea la tercera derivada y eso ya quién sabe qué es físicamente hablando a lo mejor tiene algo que ver con la realidad a lo mejor es nada más una fumada matemática es decir podemos hacer una representación de explicar un modelo de cómo cambiar las cosas con el lenguaje matemático un modelo matemático un modelo gráfico que es este de aquí el modelo matemático o gráfico del cambio de emoción en el espacio de ahí sale la latidez y la velocidad tenemos el modelo matemático la derivada de la o que de cambio de posición y esos modelos reflejan la realidad cómo cambian cómo se mueven las cosas cómo cambian la posición puedo decir ahora tengo otro modelo el modelo de la aceleración que es cómo cambia la velocidad en el tiempo o lo pueden tener un modelo matemático la derivada de la posición del tiempo o la segunda derivada por cierto la escribo yo así matemáticamente esto sería igual a D2X entre D2X la segunda derivada de la posición de la es igual a la derivada debería tener la fecha la derivada de la velocidad es igual a la situación ¿qué son los modelos matemáticos de la aceleración? existe la vemos sobre todo la vemos cuando los acreditos caen podría yo decir tengo el modelo matemático de la tercera derivada del cambio de posición en el espacio en función del tiempo me dirían profesor ya no se formen sus calcetines es decir no tiene sentido en la realidad es un modelo matemático que puedo hacer pero que no existe en la realidad como que se acercaría un poco al pensamiento matemático fantástico no es simplemente un modelo matemático de algo que no tenemos evidencia que exista a lo mejor sí existe entonces hay que tener mucho cuidado con eso veamos la posición ya vimos la posición para eso tenemos sistemas hay quien mencionan allá René Dekar es el que inventa el plano XY no sé si lo patentó entonces perdió una fortuna no patentan y vivió entre 1596 y 1650 es decir es más o menos contemporáneo a Newton Newton publica su principio matemática en 1686 Newton nació en 1643 entonces Newton y Descartes se conocieron a menos que Descartes haya sido profesor de preescolar había sido factible que se hubieran conocido no se pudieron conocer entonces y ahí tenemos un ejemplo de un sistema de coordenadas un mapa XY podemos tener un mapa con niveles y teníamos XYZ un sistema tridimensional ahí está luego aquí nos mencionan a Galileo que vivió entre 1564 y 1642 ahí sí se van conocidos 1596 1650 1564 1642 Descartes y Galileo fueron contemporáneos solo que Descartes vivía en Francia y Galileo en lo que ahora es Italia bueno Corrigio Aristóteles rapidez y velocidad ya distinguimos una diferencia diríamos es matemática pero también es física nos describe mejor más completamente el movimiento la velocidad que la rapidez y aquí tenemos las definiciones la rapidez simplemente el cociente de la distancia del tiempo o delta X entre delta T aquí me llega a decir la velocidad pero lo más que esta sería la velocidad ya con la derivada resuelta lo más apropiado es aplicar la ecuación de derivada de la curva correspondiente se obtiene mayor precisión que hacerlo con esto ¿por qué? porque aquí no me está diciendo que esto está muy bien porque me está dando más el punto inicial y el punto final para conocer la velocidad me han visto conocer por dónde se movió y a eso le llamamos trayectoria no es lo mismo que llegue de aquí acá así a que llegue de aquí acá haciendo esto fíjense ahí está se movió en dos planos de manera diferente y entonces el camino que recorrió con la trayectoria es diferente a la trayectoria para subir nada más clavita al final tengo la misma distancia entre la posición final y la posición inicial pero la trayectoria es diferente fuerza de gravedad estaba en una posición que facilitaba la acción de la fuerza de gravedad ¿qué es eso? ya mero llegamos la tabla llegó primero ¿bien? bueno ok ¿cómo se aquí dibujé una trayectoria compleja? va bien regresemos al movimiento unidimensional movimiento rectilíneo puede ser constante o acelerado también puede ser acelerado negativo cuando va frenando o desacelerado ¿qué es acelerado? con valor positivo negativo en el valor de la pendiente desesperado como término general ¿qué puede? movimiento uniforme hay dos tipos de movimiento en cinemática uniforme y acelerado no hay más no hay más hay un día desacelerado desacelerado para ti simplemente lo que varía es el signo del valor no hay más pero con eso podemos conocer ahorita vengo voy a tal lugar y de repente dices ay no ha llegado no ha llegado ¿dónde estará? ¿dónde estará? y no y olvido el celular como para hablar ¿dónde estás? no a lo mejor se detuvo a poner unas enchiladas o a lo mejor está le dio flojera y va a baja velocidad no va rápido no va veloz ¿bien? un splash entonces ¿cómo puedo conocer la posición en la que se encuentra un objeto que está cambiando en un espacio a través de fíjense de esta definición aunque sea por la definición de la rapidez finalmente esto es igual a x2 menos x1 o final menos el inicial entre t final menos t inicial y esto y esto ¿de dónde sale? pasemos a la velocidad defino la velocidad la resuelvo y t llego a la definición que me dijo ahí nada más queremos poner hacia donde entre delta de delta x entre delta t y mando la dirección de delta x finalmente delta x entre delta t que es x final menos x inicial entre t final menos t inicial y esto sería igual a qué? de acuerdo a esto a la velocidad ¿correcto? bueno si parto del origen y hechornar el cronómetro ¿cuánto vale t inicial? 0 segundos ¿cómo queda entonces esa ecuación? x final menos x inicial entre tf menos 0 tf igual a b tf menos la t final me interesa la posición en cualquier lugar simplemente estoy llamando la posición nf sino la posición en cualquier valor y y de imaginar me imagino ¿dónde está? no, no me imagino lo puedo calcular despejando tf está dividiendo pasa a multiplicar a tb pero a b me queda d por t aquí le falta la flecha x en cualquier punto sería la de entonces este está con signo de camino pasa a su sumar al producto de vete y vete a saber de dónde salió eso ¿bien? no es magia pan comido ¿bien? y aquí nos pone un ejemplo correcto aquí nos pone otra caso ok esto luego lo vemos es algo parecido a lo de la pelota de ping pong cuando le soplé la pelota de ping pong estaba moviéndose hacia abajo cuando se encuentra con el viento ¿sabes? ¿sabes que en los mapas dibujan ahí al dios de oro suprano aquí no es dios es el mortal profesor Raúl albeviento de alma cambia la forma de movimiento de la caída de la pelota tal vez no sé si han tenido la oportunidad de remar en algún río no es fácil además de quiero ir al otro lado pues el río el agua está en movimiento y es donde se encuentra el bote la canoa es una canoa como puede ser una charlupa xochimilca chinámpara chinámpara este las charlupas son las que se comen y también son donde se guardan el cayuco veracruzano y es el que usamos cuando hacemos investigación en las costeras y no estamos en la UNAM y no tenemos a nuestro alcance el Puma o el Custosier entonces vamos en el cayuco océano gracias yo lo he hecho varias veces bien ¿qué sucede? pues que hay una velocidad digamos en el caso de la pelota de ping pong habría una velocidad de gravitación una velocidad hacia abajo por eso es que es importante la dirección y el sentido de la magnitud llamada velocidad y hay un viento esta sería la velocidad del viento vamos a poner en este caso para el ejército del bote sería la velocidad del río la velocidad de la canoa y este ya hay que subir la foto ¿ok? tendríamos entonces como estos son vectores tienen dirección tienen magnitud puedo resolverlo con el sistema ¿con qué sistema? aquí tendría una velocidad final real a la que hay una velocidad resultante de su micr que tiene su propia dirección y sentido ¿y su propio ámbito? ¿bien? ¿cómo resuelvo esto? ¿qué forma tiene? un triángulo rectángulo por eso es que aquí nos menciona a Pitágoras ¿cómo saber cuál era la velocidad a la que realmente estaba cayendo la pelota de ping pong? bueno midiendo midiendo la velocidad en vertical y midiendo la velocidad del viento es así como los pilotos de los aviones pueden decirles los pasajeros los saluda su capitán para informarles que el tiempo de llegada será el que hagamos porque no recuerdo el triángulo de Pitágoras no eso ya lo pueden calcular además de que tienen la computadora que se hace el cálculo y puede conocer estaremos viajando a una velocidad de muchos nudos en la garganta me da mierda tantos kilómetros por un avión comercial viaja aproximadamente a 300 kilómetros por un avión grande comercial en el camino en la trayectoria se encuentra con vientos de diferentes tipos los vientos horizontales estarán provocando cambios en la velocidad final que sea la trayectoria del avión el viento y entonces el avión y quiero informarles que estamos llegando en nuestro vuelo original a la ciudad de Monterrey y estamos llegando a la ciudad de Monterrey porque no consideré el viento quiere decir que para poder llegar acá tendría que aplicar algo aplicarse en las matemáticas y en la física para poder llegar al destino real porque el viento no solamente le cambia la dirección sino le cambia esta la dirección entonces la 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 distancia finalmente que se recorre también es una cantidad vectorial la longitud no es vectorial es escalar la longitud la distancia que es esta delta x entre delta t obtenida de la derivada de la posición de la velocidad esta es un vector por eso lo pongo así esto es dx en distancia no es longitud la distancia es vectorial la longitud la mido con unidades de longitud tantos kilómetros hacia el sur ya dije hacia donde ¿cómo lo resuelvo? pues aquí está la resolución del teorema de los cables para el caso de las velocidades debe hacer el equivalente para las longitudes de las distancias ¿bien? bueno rápidamente 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 ahí está el ejemplo de este bote ¿qué es la aceleración? la aceleración es entonces el cambio más que el cambio la derivada en realidad la derivada de la velocidad de la función si resuelvo la derivada voy a llegar finalmente a esa definición para una derivada definida tenemos derivadas indefinidas para una derivada definida tengo el valor inicial y el valor final en este caso la velocidad de tiempo y entonces puedo llegar a esta expresión que tengo que llevar de manera equivalente a la de la posición ¿bien? resuelvo a esta ecuación a partir de la velocidad inicial y la velocidad final hago el mismo tratamiento algebraico ¿sí? sustituyendo y tengo entonces la velocidad factorial final o en un punto cualquiera de la trayectoria pi sería la velocidad inicial más la aceleración que es factorial por aquí ¿bien? estas ecuaciones vale la pena apuntarlas porque vale la pena recordarlas aunque podemos deducirlas ¿sí? ¿cómo llegué aquí? pues de resolver esta de esta de acá ¿sí? sería b inicial bueno b no b i menos b inicial entre t i t inicial el tiempo inicial es cero despejo resto y entonces llego a la definición de b igual a b cero más at más el producto de la aceleración por el tiempo ahora ahí está ahí está otra vez bien ¿cómo de manera equivalente puedo yo conocer la velocidad en cualquier momento del movimiento? pero para eso necesito conocer la velocidad media y la velocidad media que la escribo así b barra vectorial es simplemente la velocidad final menos la velocidad inicial entre dos los y la velocidad es igual la velocidad media es igual a la velocidad inicial la velocidad final menos la velocidad inicial entre 2 o un medio de esta diferencia un medio por esto de ahí llego finalmente a esta expresión de acá sustituyendo esto que tengo aquí para la posición en cualquier momento a cualquier velocidad o más en medio de la posición inicial la posición de algo que se mueve en movimiento acelerado si su velocidad cambia se define con esa por supuesto como se me atraviesa dos veces el tiempo entonces queda tiempo por tiempo es igual a tiempo cuadrado y el medio sale de la velocidad media entonces eso no vamos a atendernos al desarrollo llego a través de ese razonamiento a esta expresión que es la posición para uno entre el movimiento acelerado a partir de ese razonamiento ok decíamos ahora entonces movimiento en dos dimensiones como puede ser esto es medio loco yo a lo mejor el ejemplo del péndulo es más sano y es más divertido digo los niños se divierten con el péndulo a qué van a los parques a jugar con el columpio y qué es un columpio un péndulo nada es que hay que ir a un parque apropiado que esté bien hecho que lo haya hecho un ingeniero y no un arquitecto no me oigan mis amigos los arquitectos porque puede suceder esto si ven algo notable en este según lo que descubrió Galileo vamos a tratar de interpretar el tiempo que tarda en oscilar el péndulo a una altura de 3 decímetros vamos a ver 1 2 3 siento que se va reduciendo la tensión con el pizarrón pero qué sucede si en lugar de oscilar desde aquí ahí está oscilar desde aquí o sea una altura menor o una longitud menor del péndulo está oscilando igual la diferencia no se nota muy grave ahora la diferencia está oscilando igual veamos al original de 3 decímetros de altura gravita 1 2 3 ahora voy a hacer oscilar de 20 centímetros de altura es decir el tiempo de oscilación de qué depende de la longitud del hilo del péndulo decimos de qué sucede con este columpio pues que el hilo en la derecha tiene una longitud diferente al hilo de la izquierda lo más grave es que cuando el niño se ve bien en la izquierda se ve muy bonito con esas curvas por eso digo que tal vez no es un arquitecto ¿saben cómo un edificio bonito de uno feo? este edificio está feo y no porque ya le han hecho ahí graficos está feo caja de zapatos con hoyos pero estos edificios son muy prácticos están muy bien son muy prácticos para cuando tiemblan por ejemplo estos edificios no sé difícilmente se caen están muy bien hechos están en tantos luchísimas en ese camino pero profesor es que en el 85 sí es que es importante la ciencia conocimiento los antiguos suponían que los temblores los sismos los japoneses se debían a que un bagri se movía debajo de la tierra y entonces movía la tierra y después se temblaba porque en Japón temblaba mucho es una imagen ese es un modelo mágico hasta 1960 no sabíamos por qué temblaba cuando yo nací no sabía yo por qué temblaba no sabía nada tenía minutos de nacir pero en 1961 no se sabía exactamente por qué temblaba había varias ideas explicaciones o hipótesis pero todas presentaban algún problema para poder validarlas finalmente se juntaban datos obtenidos a través de investigaciones oceanográficas geológicas vulcanológicas y descubrieron la causa de los temblores la superficie de la tierra que es esférica la tierra o esferoide no es una la corteza terrestre aunque es sólida se mueve por eso temblan pero por qué se mueve si es sólida pues la tierra no está moviendo es así nos dijo copérdico que está rotando y transformándose alrededor del sol pero no se mueve así con parque tiembla por qué tiembla por qué se mueve la corteza terrestre no hay ningún bagre abajo ya buscamos y no hay o no hemos encontrado pero es poco probable encontrar un bagre que esté adentro de la corteza terrestre y lo que sí se encontrado fueron lugares donde es muy común que se presenten sismos es muy común que haya volcanes y forman como líneas a lo largo de la tierra en diferentes direcciones y sentidos y entonces la corteza terrestre está como una naranja en gajos o una manta en gajos pero la superficie está separada en placas la corteza terrestre y esas placas lo que hay debajo de ellas que no son bagres hay material que no es completamente sólido es semisólido se puede mover se puede fluir y provoca el movimiento de esas placas que están en la superficie en la corteza terrestre son las placas de la corteza terrestre las cuales se mueven y cuando se mueven entonces tiemblan y a veces se mueven y chocan y entonces tiemblan hablamos de tectónica sismos a esta teoría se le llama la teoría de tectónica de placas que explica o es la teoría sismológica de la tectónica de placas así como la teoría de la evolución por fricción natural para cómo cambian los seres vivos o cómo se forman las especies tenemos una explicación de por qué tiemblan porque lo explica la teoría sísmica de la tectónica de placas hasta 1965 se pudo empezar a interpretar que esa era la causa para 1968 69 se tenía ya prácticamente con una certeza que esa es la causa de la mayoría de los sismos porque hay sismos de origen volcánico el magma se mueve bajo el cono volcánico y alrededor y lo que está cerca del volcán la corteza se mueve la superficie se mueve entonces hay sismos de causa magmática y hay sismos de causa tectónica los sismos de causa magmática es donde hay volcanes donde no hay sismos magmáticos donde se mueve y no hay volcanes debe ser tectónico entonces esa es la explicación en este lugar se cumplieron los edificios antes de que supiéramos de esa explicación de que la naturaleza así funciona de que hay se le llaman fallas en la corteza teresa en una parte de ese lugar de la Ciudad de México hay una falla no es muy grande afortunadamente y estos edificios fueron construidos en 1960 no se sabía que esa falla estaba ahí sin embargo la gente que se podía vivir ahí sabía que cada que temblaba el edificio las paredes se cuarteaban hasta que finalmente se cuarteó todo el edificio en un sismo muy fuerte fue por eso que ese edificio se cayó porque estaba construido un lugar donde no se sabía que no se lo había construido actualmente ah bueno nada más antes estos edificios son feos pero no se caen porque lo hicieron ingenieros el volumen está muy bonito pero no funciona porque lo hizo el arquitecto si la casa está bonita y no es funcional se dice que la hizo un arquitecto si no es funcional pero está fea pero se puede habitar y no se cae y se la hizo ingenier bueno actualmente en ese lugar en ese lugar donde estaba el edificio está esto un reloj de sol para medir el tiempo con la posición del sol respecto desde la tierra este reloj se construyó cerca del 1990 aproximadamente cinco años después del sismo por el cual se cayó no todo el edificio ese edificio se formó por tres bloques y se cayó en dos de los bloques nada más nada más pudo ser peor la tragedia ¿qué es lo que observan? fíjense bien en los detalles de las partes del dron que soñan ¿qué es lo que observa? bueno las sombras en la hora del día cuando se tomó esa fotografía no recuerdo dice que fue el 9 de octubre de 2010 a las 12 37 am no no sé habría que ver efectivamente en esos días a esas horas se ve esta sombra no recuerdo pero ¿qué más observan? un plano inclinado y todo ese experimento de Galileo vemos aquí las marcas para el tiempo vemos aquí una rata que está alrededor para ver cómo pasa el tiempo pero observan algo fíjense bien vean las líneas la línea continua bueno aquí te están haciendo hierba estas son las escadas de tiempo las horas y la grada que sería una línea curva ¿cómo se ve esa línea? si se ve como una una perturbación esa foto dijimos que es de 2010 hace 5 años y medio si ahorita van ahí van a ver que esta deformación es mayor es una falla aquí entonces por eso conocer es importante por eso medir es importante si lo hacemos bien van a ocurrir menos tragedias y terminamos con esta tragedia que es la clase ¿qué pasa? la telorco eso está cerca de la avenida de forma si ustedes se bajan en el medio de la telorco salen a la avenida Manuel González y caminan hacia la derecha van a llegar a la reforma ahí dan vuelta a la derecha sobre la reforma y van a encontrar ese reloj de sol como a media cuadrota que es si la cuadra llega desde Manuel González hasta Flores Mamón es una cuadra muy grande está bonito lugar hay jardines es un lugar bonito los alrededores no lo son tanto pero bien entonces tan 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 ¿qué es lo que van a hacer ahorita? esa parte la han terminado hemos estado hablando de cómo cambian las cosas en el sentido de cómo cambian los objetos de posición sin embargo no es lo único que cambia cambia la posición la pantalla es que no la moví se movió en tres dimensiones hasta hoy hasta hoy hay una persona que se quejó conmigo ¿cómo física biológica? ¿dónde está la biología? no soy de piedra ¿dónde está la biología? no solamente en el profesor y en los alumnos sino que la biología está en que para poder entender cómo son y funcionan los seres vivos necesitamos antes de entender algo que sea mucho más simple que los seres vivos y una pelota que cae un péndulo que oscila son más sencillos que el organismo vivo más simple el organismo vivo más simple conocemos son las baterías y díganme cómo está hecha una bacteria ¿de qué está hecha una bacteria? ¿cuántos componentes tiene una bacteria? pues de entrada se me ocurre que tiene una membrana tiene un cromosoma pues no tiene núcleo tiene ribosomas ya ya estamos hablando de tres cosas tiene proteínas en el plasma bacteriano hay azúcares hay un montón de cosas todas interactuando de alguna manera y no solamente tiene una membrana hay bacterias que tienen incluso hasta una cápsula de azúcares son las peligrosas la mayoría son patógenas casi siempre una bacteria patógena tiene eso a pesar de que son dulces son peligrosas y el azúcar es dulce no te la comas puedes morir ¿y la membrana cómo es? la membrana está formada por lípidos pero de hecho son dos capas de lípidos encontradas una desde la otra es una bicapa no es una membrana son dos membranas entonces tiene dos membranas ribosomas ADN ARN es muy compleja para poder entender ese universo micro un universo tan complejo debemos entender antes cosas más simples pero es que empezamos con cosas simples para luego complicar la existencia o es que están estudiando biología no se quieren complicar la existencia ustedes lo decidieron nadie los obligó si mi papá es biólogo experimental y quiere que yo sea biólogo experimental yo quiero vender naranjas en fin si conozco ya he tenido como alumnos dos generaciones de biólogos experimentales madre e hija imagínense y no estoy tan viejo creo yo en fin resulta que no solamente los objetos cambian de posición pueden cambiar su forma pueden cambiar su composición si puede haber cambios de posición en el espacio ya vamos cambios físicos pero puede haber otro tipo de cambios físicos de otras cantidades que vamos a ver más adelante y aunque todavía no las hemos revisado ni sabemos que son van a trabajar ahorita con una de ellas se llama temperatura es en sí estoy trabajando mucho con eso les dio unos o pidieron ustedes unos vasos un mechero van a medir dos cantidades tiempo y temperatura tiempo cuando se inútil de la temperatura con T mayúscula para que no se confunden ahora vamos a cambiar la T mayúscula pero no para tiempo sino para temperatura y van a poner en esos vasos ¿les dieron dos vasos? sí van a poner en el vaso grande 250 mililitros de agua de la llave puede ser hay que cuidar el agua porque estamos ahorita racionados en la ciudad de México en la ciudad de México en el mantenimiento de la ciudad pongan 250 mililitros de agua de la llave en el vaso grande y 125 mililitros de agua en el vaso pequeño ay olvidé termómetro o no vamos a ver ahorita vamos a medir delta delta van a medir el tiempo que tarda en el buñir el agua el tiempo que tarda en el buñir el agua en uno va a haber más agua y en otro va a haber menos agua el tiempo que tarda en el buñir el agua entonces antes de poner el mechero en el abajo del vaso prendido por supuesto se ponen abajo apagado no pasa nada tiene un tonómetro listo y entonces empiezan 3 2 1 0 y ponen el mechero abajo del vaso entonces empiezan a tomar el tiempo hasta que salgan las primeras pequeñas burbujas hasta que era la primera burbujas que no que se forma dentro del vaso sino después de que se formó empiece a moverse incluso no que salga a la superficie sino que simplemente se despegue de la pared del vaso en este momento podemos considerar que el agua ya empezó a ebullir hemos alcanzado lo que llamaremos después el punto de temperatura de ebullición del agua hay diferencia si la cantidad de agua es diferente no lo sé vamos a ver si hay diferencia que toma que el agua conocemos la temperatura de ebullición del agua entonces podemos tener la temperatura final la temperatura inicial la temperatura inicial no pidió un termómetro no hay problema vamos a tomar la temperatura que nos da el sistema de internet 8 grados con el sol tenemos frío 8 grados celsius entonces conviencen su trabajo y la próxima clase hablaremos de estos cambios seguimos los cambios de la habitación para ver la última palabra que apareció del libro fuerzas gracias gracias